Bienvenidos a Exactme, una nueva forma de encontrar el talento que estás buscando rápido, fácil y eficientemente, sin tener que filtrar innumerables pilas de currículums. Conozcan a Cris, un importante empresario necesita un asistente personal con urgencia. Del otro lado de la ciudad, Juana, una secretaria ejecutiva, está buscando su próximo desafío. Juana conoce Exactme y en tres simples pasos, completará su página personal de talento. Primero, importará su información desde Facebook. Después, completará sus datos personales y cambiará su situación laboral. Finalmente, completará su formación profesional, indicando cuidadosamente cada una de sus habilidades. Estas ayudarán a que Exactme iguale esas cualidades con las que buscan potenciales empleadores como Cris. Juana ha terminado de personalizar su página de talento y está lista para recibir nuevas oportunidades de trabajo. Exactme comprende las necesidades del reclutamiento y devuelve los resultados que abarcan el abanico de la búsqueda. Al igual que la búsqueda que realizó Cris para encontrar un asistente personal, Exactme organizará y clasificará asistentes ejecutivas, directivos y secretarias. Exactme ordenó para Cris una lista de talentos igual a la que él ingresó cuando realizó la búsqueda. Lo mejor de todo, no hay que pagar por adelantado y no hay que publicar avisos de empleo. Exactme está orgulloso de introducir Pague por Contacto. Así es, solo debes pagar por la información de contacto de los candidatos que deseas contactar. Al usar la aplicación de Facebook de Exactme, habla con colegas, ex directivos y empleados para sellar su perfil en Exactme. Juana está feliz con su nuevo trabajo y cambia su estado a felizmente empleada. Cris está contento con su nueva asistente y podrá continuar con su trabajo. Exactme. Alguien busca a alguien como tú.